Buenas noches. Qué emocionante estar siendo testigos de ese día histórico para estas dos niñas. Vamos a otro tema completamente diferente. Militares saltando sobre autos, rompiendo paredes e incluso liberándose de cadenas. Esas son algunas de las insólitas imágenes que mostró el régimen de Corea del Norte en un entrenamiento realizado por sus uniformados. Con estas impactantes imágenes se abre un nuevo capítulo en la tensión que vive la península coreana. Se trata del más reciente entrenamiento realizado por las Fuerzas Armadas del régimen de Kim Jong-un. Rompiendo paredes, cadenas e incluso saltando sobre autos. Esas fueron algunas de las maniobras realizadas por militares del país asiático. Todo esto en un intento por demostrar fuerza contra lo que ellos han catalogado como hostilidades por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Estos mensajes contradictorios no son nuevos. Lo hemos visto a lo largo de décadas. Momentos en los cuales Pyongyang se abre a las negociaciones, se abre al diálogo. Pero al mismo tiempo muestra su poderío militar, hace un despliegue de su armamento. Negociaciones para lograr un tratado de paz en la península coreana que cada vez se ve más lejano. Tras la exposición de los dos misiles más poderosos hasta la fecha por parte del régimen norcoreano. Un tratado de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur es imposible sin la participación de Estados Unidos y China, que fueron las potencias involucradas en la guerra de Corea y que de hecho fueron los principales actores que negociaron el armisticio. Una nueva situación que enciende las alertas ante la escalada militar en la península coreana. La tranquilidad.